Los socorristas recibieron una alerta, sin dudarlo por un momento un equipo se desplazó a la colonia Santorini en San Marcos. Las sirenas de la Cruz Verde de Mexicanos lloraron, donde a lo lejos se escuchaba un perrito llorando. Los valientes hombres poco a poco ingresaron a las alcantarillas de Aguas Negras, donde pusieron en práctica sus destrezas. Nos metimos con una cuerda, al pasar el trayecto la cuerda se quedó corta. En el túnel pudieron observar cadáveres de chuchitos que quizás cayeron. Al cachorrito lo escucharon los vecinos. El momento inesperado llegó. El chuchito se encontraba mojado y triste. Pero lo importante es que lo lograron sacar con vida. Otro rescate lo protagonizaron los bomberos, quienes sacaron a estas dos cabritas de la garganta de un pozo. Otro que vivió para maullar fue este gatito, que fue rescatado por los apagafuego. El minino casi se incrusta a las púas del alambre. A estas serpientes también fueron salvadas de la calaca, después que las machetearan sin piedad. Gracias a estos héroes, todos estos animalitos regresarán vivitos a los cerros. Príncela Portán, Código 21.